En la reunión ordinaria de la Liga de Fútbol del lunes pasado se dieron a conocer los fallos y estábamos esperando a ver qué pasaba con los partidos o el partido suspendido entre los equipos de Independiente y de Huracán, que se jugaba en el estadio del Tetracampeón del Interior, en el Parque Estudioso, allí estaban jugando en la tarde del domingo de hace ya algunos días atrás, y que allí precisamente estaba ganando Huracán por dos tantos contra uno, y en 26 minutos del segundo tiempo suspende el partido. Tras cuatro expulsiones, que ya han salido los fallos, que ya los dimos a conocer, y ahora llega el fallo en definitiva, además de los que conocemos, los cuatro jugadores expulsados para Independiente, que fueron sancionados con tres partidos, Santiago Almirón, que yo quiero reiterar que no tenía amarilla, no sé cómo lo arreglaron con estas cosas, siete partidos para Matías Pérez, tres partidos para Antoni Viera y doce meses para Matías La Rosa, los cuatro del Club Independiente. Pero además, el Tribunal de Pena se expide, juegues el pico del partido que se estaba disputando entre el Club Atlético Independiente y Huracán Fútbol Club, suspendido, como decíamos, a los 71 minutos, 26 del segundo tiempo. Huracán ganaba o gana dos tantos contra uno, Huracán está ganando con dos tantos contra uno, y veremos cuánto se va a poner en marcha este pico que debería jugarse en los próximos días. Con el arbitraje de Miguel Mateauda, quien ha hecho los descargos pertinentes, este miércoles 13, este miércoles 13, a los 20 minutos que se van a disputar, más lo que tiene que ver con la prórroga, los minutos adicionales, que habrá algo más, que faltan para completar el partido entre Independiente 1, Huracán 2, que es correspondiente a la segunda fecha de este clausura del fútbol liguero de Paysandú de Primera División. Partido que está a trunco, por eso dábamos a conocer un poco de la tabla de posiciones, que Bellavista ya tenía 16 partidos jugados, los que jugaban ayer domingo, o el domingo pasado, mejor dicho, tienen 15 partidos jugados, el único que tiene 16 partidos jugados es Bellavista, que marcha al frente de las dos tablas, con puntaje ideal en el clausura, con 9 unidades y con 37 puntos, primero en la tabla anual, que lo pasó ya en la fecha anterior, lo había pasado por un punto a Litoral, pero Litoral todavía no ha jugado su encuentro, que fue suspendido en la jornada del domingo pasado, suspendido el resto de la fecha por lluvias en nuestra ciudad.